La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, ha asistido hoy a la puesta en servicio de la vía ciclopeatonal que enlazan San Fernando y Chiclana a través del Caño de Santipetri en el ámbito del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. En este acto ha estado acompañada, entre otros asistentes, de la Delegada Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez, del Delegado Territorial de Sostenibilidad, Medioambiente y Economía Azul, Óscar Curtido, de la Alcaldesa de San Fernando, Patricia Cabada y miembros de las corporaciones municipales de este municipio y de Chiclana, así como el director conservador del Parque Natural, Rafael Martín. Sin la unión que hizo la delegación con Traxa, este sendero no hubiera sido posible. Nos encontramos con muchísimas dificultades cuando llegamos a la Junta de Andalucía, este nuevo gobierno, con el sendero semipiatonal San Fernando y Chiclana. Y os digo que fue una apuesta personal, una apuesta importante de este gobierno de la Junta, del director del proyecto y sobre todo de Alberto y de Marta. Jugaron un papel fundamental para que este sendero entrara dentro de los fondos IT, se hiciera en el tiempo que se tenía que hacer y fuera una realidad. Por eso yo siempre digo que es de bien nacido ser agradecido y desde luego yo tengo que agradecérselo. Recuerdo una reunión que tuvimos en Sevilla con el anterior secretario general, con Andrés y con el director general de infraestructura, José María, anterior, donde tuvimos que utilizar toda nuestra persuasión para que confiaran en que con Traxa se podía hacer este proyecto tan fundamental para conseguir que ese Eurovelo 8 fuera una realidad y sea una realidad en la provincia de Cádiz. Por tanto, hoy nos sentimos súper orgullosa de poder iniciar este sendero, de poder iniciar este camino que va a significar mucho para las ciudades de San Fernando y Chiclana, para todas las personas que vivimos en este entorno de este Parque Natural de la Bahía de Cádiz y sobre todo también para las personas que les gusta contactar con la naturaleza, que les gusta pasear, que les gusta ver la realidad de nuestra tierra como es estos maravillosos parques naturales que tenemos. La delegada del Gobierno andaluz en la provincia ha destacado la importancia de la puesta en servicio de esta infraestructura para que la ciudadanía pueda disfrutar de esta conexión peatonal y ciclista y recorrer espacios del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Precisamente en esa línea tenemos que seguir avanzando y trabajando porque las herramientas como estas, en cuanto a infraestructuras, tienen que servir precisamente para potenciar turísticamente nuestros parques naturales. Tenemos un magnífico ejemplo de gestión por parte de la Junta Andalucía, del Parque de los Toruños, en los que permanentemente vemos toda una serie de actividades que se desarrollan y hacen que ese Parque de los Toruños no solamente sea usado por los vecinos y vecinas del puerto de Santa María, sino que sea uno de los más importantes atractivos turísticos, medioambientales y para disfrutar de la provincia de Cádiz. En esa línea es en la que tenemos que seguir trabajando, aprovecho la presencia de la delegada, de responsable de medioambiente, de fomento y por supuesto también, bueno, entiendo que lo trasladarán a la consejera que esta tiene que ser precisamente el impulso, el empuje, las infraestructuras para esa potenciación turística a través de la dinamización, a través de actuaciones y actividades. La plataforma ciclopeatonal entre San Fernando y Chiclana enlaza los núcleos urbanos de estos dos municipios a través del Parque Natural, con un recorrido de 5,4 kilómetros y una terminación indicada para pasear y montar en bicicleta.